Ejemplo, 326 niños han pasado por las clases de Zitaquil esta mañana y ahora. ¿Sabe lo que es 326 niños? Todos los pisos del edificio tienen cámara apuntando hacia la puerta del baño, no adentro del baño no se puede, pero en la puerta del baño una maestra lleva a la niña hasta la puerta y la deja ahí. Si tiene algún problemita la niña se llama a la mamá y si por alguna cosa la mamá no viene entran dos o tres maestras a asistirla y eso queda firmado en la puerta. Lo mismo si es un niño, lo acompaña un maestro. Todo eso lo hace la iglesia para brindar un servicio de calidad y para que estemos tranquilos. Poner cámara, todo eso nos implica dinero. Lo mismo en el colegio. Yo en este momento con el celular puedo chequear todas las instalaciones en el colegio, todo lo que pasa alrededor. El otro día entro, eran las diez y media de la noche y veo una persona en la playa subterránea del colegio. Rápido aviso que hay un... no, y era un hermano electricista que estaba trabajando. Yo lo veía que movía así. Digo, ¿qué hace este tipo? Y era que estaba barriendo, no sé qué, sacando unos restos de cable. Para que usted vea, todo eso lo hace la iglesia para servir con calidad. Los encuentros. Los encuentros tienen un costo también. Si bien es cierto, cada encuentrista paga sus costos, pero peleamos el precio para que puedan ir los hermanos. Y si alguien no puede, lo becamos. Es una cosa que hace la iglesia para formar vida. Por eso, a los encuentristas que se han quedado, yo sé que han estado fin de semana fuera de la casa, muchos son casados, tienen que volver. Que sepa que estos son herramientas. Si usted tiene en su casa un tornillo, un destornillador, tiene una lima, pinza, alicate, y no tiene en una caja herramienta, no lo usa, de poco le sirve. Los encuentros nos dan las herramientas. ¿Para qué? Para formar una generación de cristianos. Esto no es mágico. Por eso les aliento a los hermanos con esta palabra. Cuando un demonio sale de un lugar, se va y se busca siete peores, y vuelve. Porque andan por durades desérticos. Y Satanás aborrece el desierto porque Satanás opera a través de cuerpos. Escuche. Escuche. Por eso cuando aquel ato que estaban pasando, eran dos mil, se cree, y llega Jesús a Gadara, y dice, ¿por qué nos atormentan esto que lo otro? Y ellos buscaban dónde entrar, dónde entrar, y Jesús le dio permiso y entraron en el ato de cerdo, se volvieron locos, como toda posesión diabólica. Y Jesús enseñó esto cuando sale un demonio, va por lugares desérticos, y viene con siete, y si ese lugar está vacío, el estado postre es peor que en el comienzo. Por eso es importante que los que fueran al encuentro se fortalezcan, se añadan a un área de la iglesia, sirvan donde se sientan cómodos, prediquen, pero sobre todo las cosas sean llenos del Espíritu Santo. Porque si el demonio viene, la casa está limpita, adornada, ya no hay pecado, no hay droga, no hay prostitución, no hay infidelidad conyugal, todas esas cosas, ese lugar queda vacío y es apetecible para el infierno. Bueno, todo eso se enseña y vamos logrando una iglesia que va avanzando. Mire, vino la pandemia y yo como pastor, uno se duele, el pastor se duele por la iglesia, se siente, porque esa es una de las características que enseñamos, el dolor que experimenta un pastor, lo que sufre un pastor, la incomprensión. Y muchas veces pasamos a ser el repasador que se limpia la boca a mucha gente o la servilleta. Tenga cuidado usted, nunca levante un juicio contra un siervo de Dios, porque Dios defiende a los suyos. La Biblia dice, mis ojos pondré sobre la fiel de la tierra, no sobre cualquiera, sobre los fieles de la tierra. Entonces, hermanos, hermanas, todo esto que hace la iglesia, yo sentado ahí, yo sé cuántas sillas tengo, yo sé que tengo 2.000 sillas aquí, 763 lugares arriba, rápido, si en aquel lugar no hay gente, son 300 sillas, más algunas sillas vacías allá, yo sé que faltan aproximadamente 400 personas. A los restos, a los 2.000 me quedan 1.600, pero arriba casi tengo lleno, tengo 763 lugares, pero hay varias butacas vacías. En realidad tenemos 2.000 personas. Yo podría estar contento, 2.000 personas, hoy tuvimos un poco más a la mañana, pero antes de la pandemia éramos 5.000 divididos en las reuniones y teníamos una reunión más a la tarde. Entonces, para mí es una insatisfacción, es buscar de Dios, comprender los efectos que tiene aquellos que están preparando el infierno como una pandemia. Hoy hubo manifestación de fe, cerca de 75 personas, nuevita por primera vez. La pregunta, ¿dónde están los otros? Una pandemia nos espantó, una pandemia nos debilitó, mire, la iglesia va a seguir adelante con gente, es de Dios, es de Dios, así uno está tranquilo en eso. Pero uno tiene una insatisfacción. Yo podía estar contento, ¿eh? 2.000 hoy, 2.200 en la mañana, pero perdimos una reunión que teníamos a las 5 y media tarde. No, no era mucha gente, pero eran 500 personas. Búsqueme cuántas iglesias en Córdoba tienen un domingo 500 personas. Y a mí me duele eso, porque me busco y digo, tenemos que ayunar y orar y esto y lo otro y meterle para adelante y hasta que el Señor nos venga a buscar. Por eso yo le recomiendo que usted ame a su iglesia, ores por su iglesia, apoye. Como dijo el pastor Sergio, no necesitamos nada de nadie, Dios es fiel. Mire, está en lo privado mío, en lo muy personal. Yo tengo una profecía de gente que ora por mí todos los días a las 3 y media de la mañana. ¿En dónde? Caracas, Venezuela. En una ocasión, una palabra que me envían, una palabra que me envían, estaban orando y se levanta un hermano en profecía y dice, Señor, manda a tu siervo, dale los recursos para que vaya a Israel. ¿A Israel? ¿A Israel? ¿Será la corta de Israel acá? ¿A qué voy a Israel? ¿A qué voy ahí? Hermano, a los dos días cae una asociación judía con los pasajes, el dinero para que yo me vaya a Israel. A las cuales no fui. Envié un matrimonio que fueran en lugar mío para ver qué es lo que querían. Esas cosas. El domingo, la semana pasada, Señor, bendice a tu siervo, sana su aparato respiratorio, su intestino. Justo lo que yo estaba en mi talón de aquil y sánalo, Señor. Pa, 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 pa. Yo estaba bajo unos tratamientos médicos. Querer o reventar. Estoy sano. Gloria sea en nombre del Señor. Escuche, escuche. Señor, bendice a tu siervo. Dale todo lo que necesita para la iglesia. Yo se lo haría escuchar ahora. Quiero tomarme el tiempo. Y yo cuando lo escuché, uno le escucha y dice, amén. Pero por dentro, ¿qué quiere? Haga así, hijo amigo. Diga, nunca. Dios va a responder esta noche. Y teníamos una cuenta. Gracias a Dios, todo está calzado, las deudas. Todos, no somos tontos. Tenemos cómo responder ante las demandas. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque te voy a, hoy te quiero hablar sobre edificar en tiempos de crisis. Edificar en tiempos de crisis. Una palabra de revelación va a tener esta noche. Esta noche. Y este hermano comienza a orar. Yo no lo conozco. No sé qué. Pero sí conozco al pastor de él. Y yo siempre le agradezco y le mando un audio. Pero oró de esta manera. Señor, dale a tu siervo todo lo que necesita para la iglesia. Todo el presupuesto. Domingo en la mañana. Vino un matrimonio. Me entregó un paquete grande así. 475 mil pesos. Vino otra familia. Me entregó un millón 250 mil pesos. En dos reuniones. Gracias. Dele fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso lo que hizo el pastor Sergio. Es didáctico. Es enseñanza. Son principios que sembró. Aleluya. Y eso es lo que te quiero hablar esta noche. Y también quiero dar un tirón de oreja. A todos los que me piden oración. Porque me piden oración. Pero después no me dicen cómo están. Si mejoró. Si sigue grave. No me dicen. Y eso a mí me duele. Porque yo entro a mi oficina. En mi casa. Y yo pego. En unos estantes que tengo. Pego con una cinta. Los pedidos de oración. Y los voy controlando. Viernes. Hola Pastor Carlos. ¿Cómo está usted? Le pido. Nos fortalezcan oración. Por favor. Por Juana Torres. Que está en terapia. Con broncoespasmo. Tiene inflamados los pulmones. Es nuestra nietita. De cinco años. Si algo me puede a mí. Es un niño que sufre. Es un niño que sufre. Todo dolor ajeno me llega mucho. Más cuando es un niño. Y yo le contesto. Eso me dice ella. A las 14.06. Del viernes. 14.20. Le respondo. ¿Cómo no? Oramos por Juanita. Téngame informado. Por favor. Sí. Gracias Pastor Carlos. Y no me informa. No me informa. Entonces ayer. Le digo. Buenos días familia. ¿Cómo estás Juanita? Dios lo bendiga. 9.41 me responde. Hola. Buenos días Pastor Carlos. Estoy preguntando. 10.52 me responde. Hola. Buenos días querido Pastor. Quiero decirle que Juanita Torres. Ya está en su casa. Sanita para la gloria de Dios. Por ejemplo. Gracias por sus oraciones. Me dice. Denle fuerte ese aplauso a Dios. Aleluya. Dios está aquí. Dios va a hacer milagro. No falte a la iglesia. Vamos. Sea un agente transmisor de buenas nuevas. Interésese por quien está faltando. Glorias sea el nombre del Señor. Usted ore por el que falta. Gracias a Dios. La gente nueva. Viene y muchas. Hoy, hoy. Setenta y pico. Por primera vez. Hay una señora. Me dicen que se llama Orellana. ¿Puede ser? Que hace dos domingos atrás. Oramos por dos personas que estaban graves. Allá está señora. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Venga, venga, venga. Venga, venga, por favor. Veintiséis minutos me quedan para edificar la enseñanza. Pero oye, vale. ¿Alguien le tiene la nena para...? O bueno, vení, vení acá. Vení. Contame. ¿Qué pasó? El domingo pasado oraron por mi bebé. Él y Renata los internaron el día viernes y sábado con neumonía aguda, con un virus en la sangre. Y hoy los tengo acá en brazos. Estuvieron orando, oraron en el colegio. Y Dios obro. Y acá está. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Pastor, no hable de dinero en la plataforma. Perdonen, perdonen a los contables y a los abogados. Y si usted me quiere robar algo a mí, ¿qué tengo de valor? Este prendedor. Cero. Cero. Pañuelo. Así que no pierde el tiempo. Y ojo que yo soy más peligroso que Kung Fu, ¿eh? Guarda. ¡Shuck, shuck! ¡Gloria! ¡Aleluya! Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Entonces, cuando te hablamos con el corazón, te exponemos la verdad. No pedimos para nadie, no es para el bolsillo. Dice la Biblia que cuando traían sus ofrendas, lo ponían a los pies de los apóstoles. No a los bolsillos de los apóstoles. Por eso su ofrenda lo pone aquí, a los pies. ¿Saben por qué? Porque tenemos dominio, eso es el dinero. El dominio no gobierna nuestro corazón. El que gobierna nuestro corazón es Cristo. Y lo hacemos con transparencia, podemos informar las 24 del día, el que quiera. ¡Gloria al Señor! Dios es bueno. Por eso, esta noche hay una atmósfera de milagro muy especial. El domingo pasado yo prediqué cuando pasaron el Jordán. ¿Se acuerdan? Gedeón y su gente. Los 300 que enfrentaron a una coalición de cinco reinos. Eran... No recuerdo bien que un hermano me corrigió sabiamente. Yo dije 125.000. De esos quedaron 15.000. Y los persigue Gedeón con los 300.000. No pierde un hombre. 300 contra 125.000. Más menos. Más menos. Aleluya. Con Dios siempre se gana, con Dios nunca se pierde. Abrace que está al lado. Decirle, con Dios siempre vas a ganar. Consagrate a Dios. Con Dios podemos estar afligidos, en problemas, en dificultades. Pero Dios siempre nos sacará adelante. Esa es la diferencia con el mundo. Esa es la diferencia con el mundo. Aleluya. El viernes me invitaron. Que yo nunca no... No soy muy de anda de asado, de fiestas, esas cosas. Pero el viernes hice una excepción. Porque la Guardia Imperial... Así se han puesto. La Guardia Imperial son los que cuidan toda la puerta, todo alrededor ahí. Ahí los mandé a dos de ellos. Porque hay un desequilibrado que viene, insulta. Y se abusa, como nadie reacciona. Entró el día viernes, estaba la gente que viene a comer a la cafetería. Y agresivo. Y hoy viene y se la agarró con las maestras, con las chicas. Hoy le mandé a dos nenes de la Guardia Imperial. Después de diez años de estar guardado en Bowen y tener una vida muy triste, se convirtieron. Hoy son nueva criatura. Pero con las dudas, no lo pongan a prueba. Porque por ahí tienen algunas debilidades. Entonces lo manda y le digo, me dice, parece el loquito, pórenlo. Háganle una imposición de mano. Pero bien, no, ¿por qué eso? Son malos. Pero se la agarran con las chicas y con los niños. Digo, llamen a la policía. Bien, insulta y se aprovecha porque nadie, como en todo, nadie le responde. No somos gente de conflicto, de pelear, mucho menos, mucho menos. Jamás. La fuerza física. Hemos aprendido a poner la otra mejilla. El problema es que esto te pone en la otra mejilla. Pero y después. ¿Qué? El que te hiera una mejilla, pone en la otra. Se termina la mejilla y arreglamos. Bueno, no, no. Entonces, dice, pastor, queremos pasar un tiempo con usted. Ellos nunca creyeron que yo. No sé por qué pensaron que yo no iba a ir, que no, que no, que si yo, el pastor no va a venir con nosotros. Y fue. Y gracias a Dios que fue. Hay que ver la calidad de lo que prepararon, la esposa, la hija de uno de ellos. Unos menú, unas entradas. Un ser humilde, sencillo, pero una calidad. Dije, señor, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Invertido en esta gente, en encuentros. Gloria. Y ustedes los ven y los ve ahora de saco, corbata. O bien arreglado. Señor, eso es el evangelio. Yo sé que esto de pasar y recibir nos lleva tiempo, me quita tiempo la predicación. Pero eso predica solo. Eso es la predicación. Para usted, señora. Para usted, señor, que nos honra con su presencia. Esto es el evangelio. Cristo en el corazón es la esperanza de gloria, la que nos cambia, la que nos transforma. El que mienta no miente más. El que roba no roba más. El que es un empleado infiel. Vas a ser un empleado fiel. El patrón abusador ya no abusa más de su gente. Escuche. Somos una sociedad diferente. Somos una contracultura. Eso es el evangelio de Cristo. Y podemos edificar en medio de las crisis más atroces. Segunda de Reyes, capítulo 6. Hay una historia dramática, hermosísima, que nos va a enseñar algunos principios de la palabra del Señor. Los hijos de los profetas dijeron, aleluya. Los hijos de los profetas dijeron, el lugar donde nosotros habitamos nos queda chico. Vayamos al Jordán y nos proveamos de madera. Cada uno traiga una viga. Cada uno una viga. Porque el lugar queda chico, bendito sea el nombre. Como nos está quedando chico el santuario. Mire que no hemos multiplicado en cuantas iglesias satélites. Salieron todos de acá. De acá salió el pastor. Salieron los colaboradores. Salieron los instrumentos. Salió la gente capacitada. Yo siempre estuve sembrando gente buena. Y cada vez. Aleluya. Y lo que siembro cosecho. Tengo esta gente maravillosa acá. Yo ya puedo estar sentado, pero ustedes son bellos, son preciosos. Son la mejor gente que hay en Córdoba. Dios va a hacer algo grande con nosotros. Dios va a hacer algo grande. Gloria a Dios. El lugar donde estamos nos queda chico, dijeron los hijos de los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y a dónde estaban? Si usted da vuelta a la hoja, en el capítulo 4, verso 38, dice que estaban en Gilgal. Gilgal fue el primer asentamiento cuando pasan el Jordán. Eliseo volvió a Gilgal. Escuche. Gilgal es el primer asentamiento, es la primera ciudad cuando pasan el Jordán. El Jordán significa pasar. Nuevos comienzos, bendito sea Dios. Mire, la Biblia comienza con tres palabras. Con tres palabras comienza Génesis 1.1. En el principio. En el principio. En el principio. Tres palabras. Así comienza la Biblia. Con tres palabras. Así comenzará tu nueva vida. Con tres palabras. Esto es un principio esta noche. Un principio grande de lo que viene. Estás viviendo en estrechez. Estás viviendo en escasez, bendito sea Dios. Ponete mano a la obra. Juntate con gente de fe. Porque la fama de Eliseo le trajo popularidad. Por lo tanto, venían agolpándose los discípulos porque querían aprender de él. Aleluya. ¿De quién aprendemos? ¿De quién aprende usted? ¿A quién escucha los días domingos? ¿Cuál es su desarrollo espiritual? Usted tiene la opción. Usted es libre de ir donde usted le plazca, donde usted se sienta bien. Vaya, no hay problema. Nosotros no somos dueños de la verdad. Tenemos la verdad. Pero la verdad es amplia. Aleluya. La verdad de nuestro Dios es para todo el que cree. Gloria sea el nombre del Señor. Sin desechar a nadie. Pero fíjese. Esta gente dijo, en el lugar donde estamos es estrecho. Por lo tanto, tomemos una viga y hagamos algo. Enseñanza. En un nuevo principio. Comience a hacer algo nuevo mañana. Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte. Pero todo comienza en una relación íntima con Dios. En una comunidad de fe. Por eso es importante congregarse. Yo les hablo a los que me ven. A toda la gran multitud. Estamos registrando a todas las personas que están prendidas. Y viéndonos por diferentes plataformas. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo guarde. Pero no es lo mismo que estar juntos. Acá hoy se está generando un clima de milagro. De bendición. No estoy vendiendo un producto. Esto no es una oferta. Esto es una demanda. Porque el Cristo de la gloria te dice. Venid a mí. Todos los cargados y trabajados. Y yo los haré descansar. Ahí comienza el éxito. El principio. En tener a Cristo en el corazón. Ese Cristo que es la esperanza de gloria. Aleluya. Que te está diciendo. Ven a mí. Hijo mío. Dame hoy tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Gloria a Dios. La segunda cosa. Para edificar en tiempos de crisis. No estar viendo los problemas. Miren. Si volvemos al 430. Aleluya. O al 6.8. Al 6.8. De segunda de reyes. 6.8 dice. Y tenía el rey de Siria. Guerra contra Israel. Aleluya. Tiempo de guerra. El 438. Si lo leemos por favor. El 438. Dice. Eliseo volvió a Gilgal. Cuando había un gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que le dijo a su criado. Pon una olla. Bueno. Hace un potaje. Es otra historia. Pero yo quiero que veamos. El panorama. De la situación que se vivía. Hambre. Desolación. Guerra. Aleluya. Gobiernos corruptos. Reyes. Corruptos. Que vendieron la dignidad de su gente. Escuche. 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 Cómo edificar en medio. De esta tremenda carga que hay ahora. Gloria sea el nombre del Señor. Cada uno tome una viga. Pero hoy no hay la cultura del esfuerzo. San Mateo capítulo 5. Verso 41. Me enseña algo. Fíjese. Dice. Si alguien te pide. Que vayas una milla con él. Anda dos. Anda dos. Pero ¿sabe quién tenía derecho de exigir una milla? Los soldados romanos. El gobierno imperante. Muy parecido al que está hoy. Que te obliga. Que te mata con las cargas sociales. Te mata con los impuestos. No deja de trabajar al mundo productivo. Yo no estoy hablando a la renta financiera. Estoy hablando a los que trabajan. A los que se ponen. Se pelan el lomo. Que abren a las 6 de la mañana. A su fábrica. A su pequeña empresa. Para dar trabajo. Quiero tocar la conciencia de los trabajadores. Que volvamos a la cultura del esfuerzo. Del trabajo. De la honestidad. Ves pasada estaba la chica trabajando en la administración del colegio. Y están las mesas con las computadoras. Y una de las chicas que estaba trabajando. Vio que se movía todo. Porque un empleado infiel. Que estaba en el estacionamiento subterráneo. Vio unos cables. Y para robarse los cables. Comenzó a tirar. Y eran los cables en la computadora. Esta chica da el aviso. Entonces se le reclama. Los administradores de la escuela. Le reclaman al dueño de la empresa. Y lo echaron. Se quedó sin trabajo. Por deshonesto. Y después esa gente. Son las que cortan la calle. Son la gente que te pide los planes. Yo sé que tuve una palabra fuerte. Yo mismo me cuestioné el otro día. Que no traigan los diezmos de los planes de trabajar. No los traigan. Si a usted le dieron un plan de trabajar. Porque tiene una necesidad. Solucione ese problema. Una vez. Dos veces. Que no se deje ganar. No se deje. Que le manejen los sentimientos. La dignidad. El honor. Ganarás tu pan. Con el sudor de tu frente. Escuchen. El imperio dominante. Los romanos. El soldado romano. Se iba con su armamento. Su talabarte. Su mochila. Llevaba los instrumentos. Su escudo. Y él iba por la calle. Y tomaba cualquier ciudadano de Córdoba. El que está atendiendo su kiosco. El que está esperando el colectivo que viene a cada muerte del obispo. Y que por televisión te venden una imagen de que estamos en el país de Alicia, el país de la maravilla. Y te venden y te venden y te venden. No se deje comprar. No se deje colonizar la cabeza. Aprenda a leer entre líneas. Por eso yo soy un predicador antisistema. Por eso no le caigo bien a mucha gente. Un soldado romano podía parar a un empresario cordobés y decirle. Llevame una milla todos mis instrumentos. Llevame toda la carga. Tenía el derecho legal. Una milla son un kilómetro y medio. Así que llévame. Ese soldado romano te dio el derecho legal de usar a cualquiera de los que está aquí. ¿Está acá? Y decirle, lleva un kilómetro y medio. Lleva una milla. ¿Por qué? Y porque tú hay casa. ¿Qué, qué, qué, qué? Así te imponen. Así te van limitando y colonizando la voluntad, el corazón. Y vos te rendís. Pero el Señor te desafía, bendito sea el nombre del Señor. Si te piden que le lleve una milla, demostrale de qué estás hecho. Llevale dos millas. Una milla más. Trabaje. Más. Levántese más temprano. Llegue antes al trabajo. Me hierve la sangre. Ay, el patrón. Mira la camioneta que se compró. Mira el auto que tiene el patrón. Pero ¿por qué no le preguntas cómo lo hizo? Llegue antes. Aprenda. Estudie. Capacítese lo que usted está trabajando todos los días. No solo le están dando un salario, sino que le están dando conocimiento que no se mide con dinero. Y después usted se independiza. Que empieza con algo pequeño. Empieza con algo de una milla. Pero usted hace otra milla más. Y otra milla más. Y otra milla más. Y cuando pasen los años, usted es próspero. Es bendecido. Y se da cuenta que donde está viviendo le queda chico. Vamos, vamos, vamos. No puede una nena dormir con sus hermanitos en una misma habitación. No puede. No puede. No puede compartir la cama. Ay, pastor. Pero nosotros somos pobres. No me hablen de pobres. No me hablen del chico pobre. Yo sé de lo que. Vamos, yo me crié acá a 15 cuadras. Acá jugaba con los carritos con los sulemanes. No teníamos los jueguitos de hoy. En la calle Charca. Que viene empinada. Y dábamos toda la vuelta por acá. Pasaba el tranvía 7. Y el tranvía 5 que se iba para el Deportivo Central Córdoba. Yo sé de lo que. Aleluya. Lo que ir caminando al colegio en pleno invierno. Pantalón corto. Media tres cuartas. Las medias carritos. Se llamaban. Y en las zapatillas nos ponían papel de diario la mami. Aleluya. Y los chicos usábamos pantalón corto. Y cuando íbamos a salir. Me daban una copita de anis. Aleluya. Santo Dios. Trapiraba buluca. Una manzana y una copita de anis. Veníamos a la calle Juan Díaz de Solí y Sucre. Cruzábamos todo lo que es Alta Córdoba. Que hoy no hay un sitio baldío. Era todo baldío. No había asfaltos. Las calles eran de arena. La civilización llegaba hasta Góngora. Fragueiro y Góngora. El colegio Simón Bolívar. Todavía me acuerdo. El otro día tuve que ir por una situación de familia. De una gente de la iglesia. Y fin en el auto y lo recorre. Y me di vuelta por todo. Un tour me hice. El tour de la infancia. Gloria a Dios. Pasé por donde vivía. Y donde vivía una chica que me gustaba. Pasé. Y cuando vi en la puerta una vieja y te digo. No, esta no es. Sale. No, no, acá. En serio. En serio. Y debe tener edad mía. 74 años. Imagínese. Ella tenía 16. Yo tenía 17. Tocaba el piano. Me acuerdo. Pareliza. Edificar en tiempos de crisis. Vamos a levantar una viga cada uno. Nos podemos entregar. Nos podemos quedar ahí. Conformado. Gilgal. Fue la primera ciudad. Pero hubo que cruzar el Jordán. ¿Se acuerdan? José. Capítulo. José. Ay. Capítulo 4. Verso 9. Cuando Dios le manda que se vayan del otro lado. Y que cada uno lleve una piedra. Del medio del Jordán. Donde estaban los sacerdotes. Los pies firmes de los sacerdotes. Y llevaron. Y al otro lado. En Gilgal. Edificaron un altar. Y Dios le dijo. Esto será para memorial. Para que cuando vuestros hijos. Le pregunten. ¿Qué es esto? Este es el día. Que cruzamos en seco. Señores. Señoras. Hermanos y hermanas mías. Yo te profetizo. Que en medio de toda esta crisis. Igual que al ayer. Porque lo que hoy es. Ya fue. Y lo que viene es. Dice la Biblia. Cruzarás en seco. Ni siquiera te va a mojar. La planta de tu zapatilla. Tu zapato. Vas a un destino de gloria. Y de bendición. Esforzate. Camina una milla más. Levantate antes. Estudia. Bendito sea el nombre del Señor. No tengo edad para estudiar. ¿Quién te dijo que no tenía edad? ¿Quién te dijo. Que no tenía edad? Vamos. Capacitate en lo que haces. Preguntá. Preguntá. Destacate. Llega antes. Y salí cinco o diez minutos después. Gloria a Dios. Sé testimonio. Aprendí a ganarte el corazón de la gente. Esto es lo que hizo Eliseo. Que vino a la gente. En multitud de discípulos. Porque los milagros que se hacían. Él le dio popularidad. Bendito sea el nombre de ellos. Y él aprendió. Que todo comienza. Con un principio. En el principio. En el principio. Génesis 1.1. En el principio. Hay un principio de bendición. En esta hora. Todo lo que pasó. Queda atrás. Me extiendo hacia adelante. Al supremo llamamiento. En Cristo. Jesús. Remangate. Trabajá. Que Dios te va a prosperar. Que vamos a ser testimonio. En la ciudad. Gloria a Dios. Elimentar. El levantar. En un templo. Para miles de personas. Tendrás tu casa. Tendrás tu auto. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos. 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 Goces en Dios. En esta hora. Gloria. Pero dicen que mientras cortaban. Uno de ellos dijo. Vamos a cortar todo. Todos sí. Pero llevemos al pastor con nosotros. Llevemos una guía apostólica. No te mandes solo. Hacé lo que quieras. Mi consejo. No te manejes solo. Todos dependemos de todo. Todos dependemos de todo. Llevemos al pastor con nosotros. Y le dijeron. Él dice. Ven con nosotros. Y él dijo. Yo iré. Está bien. Y fue. Y el pueblo comenzó a achar. 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 Claro. En esa época no tenían instrumento de hierro. No había herramientas. ¿Para qué? Para que los israelitas no se confesionaran armas. No construyeran armas. Entonces los filisteos le quitaron todas las herramientas. No tenían un herrero. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Samuel. Léalo. Segunda de Samuel. El capítulo 13. Del verso 9 al 12. Fíjese. Fíjese. Se fue. No, no. Este no. Se me chipotió. Me están dando una sartén cuando yo necesito un hacha. Ya, ya, ya. Yo busqué vueltas. A ver si. No. Primero es Samuel 13, 22. Me equivoqué. Y en toda la tierra de Israel no había guerrero. Los habían exterminado. Señores. Tenemos tristemente varias provincias argentinas. Pasan los niños sin aprobar. Basta con que vayan a clase y no aprueban y pasan lo mismo. Llegan a sexto grado y no saben leer. Yo tengo mi nietito, como los nietos de la iglesia, como los chicos de la iglesia. Con cinco años, seis años, saben leer, te usan la computadora. Esa es la diferencia. Es que nos estamos preparando para reinar. Si yo me hubiera conformado a la mediocridad de este mundo, a lo que cree el mundo religioso, que todo condena, que este, que el otro. Eso es lo que lograron. Es exterminar a los herreros, porque los filisteos, son vivos los tipos, che, son vivos. Los filisteos habían dicho, para que los hebreos no se hagan lanza o espada. Así que uno pide prestado un hacha. ¿Sabe lo que era pedir prestado un hacha? El problema, que por alguna razón pienso yo, la falta de filo, hizo que cuando golpeaba el árbol, se desprendió del mango y cayó al agua. Y él dijo una palabra que nosotros la tomamos muy a la ligera. ¡Ay, Dios mío! Con desesperación. Era prestada. ¿Qué tenía que ver? Bueno. ¿Se la paga? No, no, no. No había. Y todo, todo el que pide, es esclavo del que da. Ser, tener una deuda en la época bíblica, era vender todo. Hubo una mujer que le dijo a Eliseo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que él creía en Dios, servía a Dios y te sirvió a ti. Pero han venido los acreedores a llevarme mis hijos porque estamos endeudados. Señores, era más que un hacha. Era el futuro de él, de sus hijos. Por eso él grita, ¡aleluya! Te quieren conquistar, te quieren colonizar, nos quieren endeudados. ¡Aleluya! La deuda monstruosa. Se echa la culpa de un gobierno al otro, pero nos abruma el fondo monetario. Somos buenos para pedir, pero somos malos pagadores. No podemos vivir con libertad y con dignidad si no honramos otra deuda. Por eso dice la vida, no debáis nada a nadie. Salga de la deuda. Si es necesario, corte la tarjeta de crédito, no la use. No puede vivir endeudado, no puede estar siempre penando que no llegue a fin de mes por culpa de una deuda. Viva con lo que tiene y aprenda a prosperar. Cumpla los preceptos divinos. ¡Qué lástima! Tiempo agotado me dice. Pero por eso clama este hombre, ¡ay, él ha prestado! La importancia de tener un hombre de fe, de escuchar un hombre de fe. Escuche, hay muchas ofertas en las redes sociales, escuche. Escuche pastores que no son pastores, que se definen como artistas. Pero, pero usted es pastor. No, yo soy artista. Está bien, escúchelo a ellos. Escuche las falsas doctrinas, escúchelo. Escuche la superfe, escuche la superprosperidad, escuche de la supergracia, que todo vale, porque Dios es bueno. Dios es bueno y viva como quiera. Tenga cuatro mujeres, cinco mujeres y viva. Dios es bueno. Escuche, está bien, hágalo. Pero después, cuando a usted se le pierdan las cosas, el que lo va a sacar adelante, es un hombre que vive con ustedes. Que vive con el pueblo y vive para el pueblo, bendito sea Dios. Aleluya. Usted no necesita un artista. Usted necesita un hombre de Dios con visión, que huela a oveja. ¿A dónde cayó? Le dijo el hombre. Acá, acá cayó. ¿Ah? Fue y cortó una rama. El hierro pesa ocho más, ocho veces más que el agua. El hierro es ocho veces más pesado que el agua. Se fue al fondo. ¿Qué hizo el diseo? Cortó una rama de un árbol. La arrojó a donde había que la hacha y el hacha flotó. Pero el diseo no la tocó. Le dijo al discípulo, anda alzada vos, enseñanza. Yo no voy a hacer tu trabajo. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a instruir conforme dice la Biblia. No locuras mías, no chifladuras mías. Lo que dice él, porque si yo te hablo algo que no dice la Biblia, no lo tengas en cuenta. Todo lo que se predica de acá, filtralo, filtralo con la palabra. Porque se secará la hierba, se marchitará la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¡Saca la voz! Y el que había perdido, recuperó. Aleluya. Todo lo que estaba perdido en tu vida, lo vas a recuperar. Lo vas a recuperar. Y vas a edificar. Poner el hombro. Hace una milla más. Vamos, vamos. Mañana levantate. ¿A qué me voy a levantar? No sé. Levantate. Toma unos más. Te hago. Leí la Biblia. Aleluya. Termino con esto. Tres de la mañana, Pastor Verano. En pijama. Pantufla. La camioneta. Hay algunos que estaban presentes. Llego a la calle Salta, a la vigilia. Entro con el pijama. Estaba fresco, me había puesto una bufanda. Esos pijamas que usaban los viejos de antes, así de... Esos gruesos, así que no sé qué material. Y unas medias y pantufla. Entré a la iglesia. Había como cincuenta. Estaban orando. Yo me dijeron, ¿qué pasó el loco este? Todavía estaba viva la hermana Servando. ¿Se acuerdan cómo era el nombre? Jorgerina. Jorgerina. Viene Jorgerina. ¿Qué pasó, Pastor? Preséntame a los hermanos. Yo le digo, ¿qué tal, hermano? ¿Vos de qué iglesia sos? Está la iglesia. ¿Y qué hace acá? No, vengo a orar. Ajá. ¿Y en qué trabaja? Estoy buscando trabajo. Digo, hermano, ¿a qué hora termina la vigilia? Le digo a la Jorgerina. A las siete, Pastor. Así que son las tres y media de la mañana. Vos estás orando. A las siete de la mañana vas a salir a buscar trabajo. Vos vas a tener una polilla. No te quedas dormido en la parada colectiva. Anda, dormí en tu casa. Anda. Si levantaste temprano, buscá trabajo. Así nunca vas a conseguir trabajo. ¿Y usted qué hace? No, yo tampoco. De los cincuenta, quedaron doce. Doce. Vayan a orar a su iglesia. Vayan a orar a su iglesia. ¿Cómo va a estar de vigilia todas las noches? Hacé vigilia el viernes, no trabajé el sábado. Hacé vigilia el sábado. Ajá. Hacé vigilia ahí. Pero no es que el otro día tenías que trabajar, tenías que levantarte bien. Darte una ducha. Por lo menos meter la cabeza con el agua. Para darte un café, algo caliente. Y salir orando, cantando. Gloria a Dios. ¿Por qué está diciendo esto, Pastor? Es porque Dios quiere prosperar. Somos nosotros los que cerramos la puerta. Aleluya. Quiero terminar aquí, bendito sea Dios. Las deudas generan juicio. Aleluya. No se empeñe. Viva con lo que pueda. No gaste de más. No, pero sale el último. Estaba viendo un televisor ahora para el Mundial de Qatar. No sé si son... Puede ser 60, 70 pulgadas. Qué mal. Te lo dan no sé cuántas cuotas. 5.000 y pico de pesos. Para que tenga un televisor. Vamos a salir campeón lo mismo. Seguí con el televisorcito tuyo. Cómprate un bonete, una matraca, un pitito. Salta frente a tu televisor usado. No te metas. ¿Por qué no compras unos ladrillos más para la casa? Sanitario para hacer otro baño, para la nena. ¿Eh? Le hace un cuartito a la niña. Vamos, 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 vamos. Metete en un crédito productivo. Aleluya. Si vamos a salir campeón lo mismo. Vamos, denle fuerte ese aplauso. Terminamos en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero hablarle a las personas que están por primera vez. Ya me dice tiempo agotado. Terminamos. Las personas por primera vez que nos honran con su presencia. Y no tienen la experiencia personal. De tener un encuentro con Cristo. ¿Y usted cómo es un encuentro? Por la fe. De abrir su corazón y decirle, Señor, te invito a que entres a mi vida. Habrá alguien que se reconoce que vive sin Jesús. Yo no estoy hablando de religión, que se cambie, que se haga de los nuestros. No le alcanza. Es Cristo el que salva. Único camino, verdad y vida. Único mediador entre Dios y los hombres. Si hay alguien que se arrepiente de haber vivido en ceguera. De no saber lo que era una milla más. Que un imperio te imponga cómo tenés que vivir vos. Que venga la campaña. Ay, no, no, no. Ya me meto, ya no. Y que te digan qué tenés que comprar, qué tenés que hacer. Y que te venga una señora que te señala con el dedo. Y se emociona por el aplauso de los aplaudidores. O te vienen los bandidos que se fueron. ¿Cuántos hoy quieren recibir a Jesús en su corazón? Se reconoce que son pecadores. Vengan acá al frente. Si le quieren pedir perdón a Dios, vengan acá al frente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!